... Se trata de un autobús itinerante que va a recorrer prácticamente toda la provincia de Almería... ...con el objetivo de acercar a los ciudadanos, no sólo de nuestra ciudad... ...sino también del resto de la provincia, la universidad... ...y ofrecerles información de todo tipo, información sobre la propia universidad... ...información académica, sobre los servicios que ofrece la universidad... ...desde instalaciones deportivas, bibliotecas, centros de lenguas, etcétera. Así que me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a los patrocinadores... ...que han hecho posible esta actividad, a Cajamar, a la Diputación... ...y también a la Reciencia Cívica. Creo que va a ser muy bonito cuando llegue el autobús... ...hemos situado una serie de localizaciones estratégicas... ...dentro de los principales pueblos, lógicamente no podemos llegar a todos... ...creo que son un total de 16 localizaciones las que va a tener el autobús... ...a lo largo de un mes y que va a dar cabida y formación a unos 60 institutos. Bueno, lo primero de todo yo creo que cabe felicitar a la universidad... ...por esta espectacular iniciativa que claramente intenta acercar... ...a los estudiantes de nuestros institutos para que finalmente, bueno... ...en definitiva poner en valor las bondades y capacidades de la universidad... ...los 25 años y de alguna manera, que lo hablábamos con el rector... ...tratar de retener esos valores humanos... ...que por una casa u otra en estos últimos años no han salido muchas veces fuera. En cuanto a Cajamar, pues vamos a poner a disposición del bus itinerante... ...un empleado donde va a acompañar en todas las rutas a la universidad... ...y bueno, de alguna manera poner en valor y todo lo que son los productos financieros... ...que hoy en día está demandando ese perfil, ese segmento joven... ...y bueno, y todos los desarrollos tecnológicos que estamos haciendo... ...en este sentido para los jóvenes. En primer lugar hay que felicitar a la Universidad de Almería... ...en su nombre de rector, a Carmelo, que está aquí con nosotros... ...por iniciativas como esta, a Cajamar por apostar una vez más... ...por la provincia de Almería y por lo que es el lugar del conocimiento... ...siempre Cajamar ha estado cerca de la almeriense y siempre va a estar cerca... ...aquí acciones como esta demuestra que apuesta por nuestra provincia... ...apuesta por el conocimiento de nuestra provincia... ...y precisamente la universidad es lo que es eso, conocimiento... ...y acercar ese conocimiento no solamente a la capital... ...sino también desplazarlo al conjunto de los municipios de la provincia de Almería... ...verdad, como ha dicho antes el rector, que van a ser 16 municipios... ...pero va a abarcar 60 institutos... ...es decir, que va a abarcar a todas las comarcas... ...desde Levante, de Los Vélez, de La Almanzora, Nacimiento, El Poniente... ...en definitiva, La Alpujarra también va a estar en el autobús... ...va a estar acercando ese centro de conocimiento a nivel provincial... ...no solamente a la capital, a nivel provincial... ...a toda la geografía almeriense, para nosotros es muy importante... ...por eso tiene que estar la Diputación Provincial de Almería... ...cerca de la universidad, primero en este 25 aniversario... ...que celebramos todos con mucho orgullo... ...y segundo, acercando una vez más, ayudando a la universidad... ...a la provincia de Almería, acciones como esta... ...hacen mucho más grande a la provincia... ...y sobre todo, hacen a los almerienses sentirnos orgullosos... ...de nuestro centro de conocimiento como es la Universidad de Almería. La principal, la académica, toda la oferta de las titulaciones que tenemos... ...de las titulaciones de enseñanza propia, de los cursos que pueden hacer... ...la formación complementaria que tenemos, con cursos de idiomas... ...pero también, pues cómo funcionan los servicios, cómo matricularse... ...cómo utilizar las instalaciones deportivas... ...cómo aprovechar los recursos que tenemos de una biblioteca... ...que es de las mejores de toda España... ...es decir, toda la información, la misma información... ...se pretende trasladar la información que se trae a nuestro centro de información de Aratíes... ...porque la tengan de primera mano. Por eso además de los proyectos, que lógicamente son resúmenes... ...pues tenemos los puntos de acceso en los ordenadores... ...pues para que puedan bucear absolutamente por todo el campo... ...incluso poder hacer una visita virtual de lo que es el físico del campo. Bueno, yo creo, ya lo he dicho en varias ocasiones... ...que podemos sentirnos muy orgullosos todos los ciudadanos... ...en primer lugar, los que trabajamos en esta casa... ...los que componemos la universidad... ...pero en general todos los ciudadanos de Almería... ...la universidad de estos 25 años, a pesar de que es poco tiempo... ...para una universidad, pues ha situado en unos índices de calidad... ...en los rankings a nivel nacional, a nivel internacional... ...y bueno, yo creo que eso es mérito de todos, ¿no?... ...de los que trabajan y de las instituciones que nos apoyan... ...y el objetivo, pues, seguir creciendo... ...y posicionarnos cada vez más de una manera importante... ...a nivel nacional e internacional. La campaña de captación del futuro universitario... ...la tenemos todos los años, de hecho, lo que hacemos... ...normalmente es que traemos, y continuamos haciéndolo... ...los institutos los traemos a la propia universidad... ...aquí pretendemos dar un pasito más, por supuesto... ...ese fin, no abandonarlo... ...pero también que los ciudadanos de las distintas comarcas... ...puedan conocer a la universidad, porque ahora... ...nosotros, por ejemplo, vamos, nos traemos... ...a los chavales del Instituto de Vera... ...pero no viene la ciudadanía de Vera... ...con este autobús, la propia ciudadanía de Vera... ...también tiene la oportunidad de conocer la universidad... ...los padres, los familiares... ...entonces, es una iniciativa, bueno, muy bonita... ...una iniciativa que, lógicamente, tiene un presupuesto importante... ...este año, excepcionalmente, lo hemos comenzado... ...el Instituto de Vera Universitario, pero sería estupendo... ... poder conseguir patrocinadores para repetirlo todos los años. ¿Y se está trabajando en nuevas titulaciones... ...para ir ampliando la calidad y los servicios de la universidad? Sí, sí, cada año... ...se planifica una serie de titulaciones... ...tanto de grados como de máster... ...para, en fin, proponerla al Consejo Andaluz de Universidades... ...y mejorar nuestra oferta académica, claro que sí. ¿Alguna que esté propuesta? Bueno, hay un par de ellas... ...pero que todavía prefiero no adelantarlas... ...pero que en poquito tiempo podremos hablar con más seguridad... ...no quiero crear unas falsas expectativas... ...pero sí que estamos trabajando en un par de ellas... ...de grado, más los másteres... ...que siempre hay cuatro o cinco másteres... ...de distintos ámbitos que se van generando. Bueno, después de lo de Cifuentes... ...cómo ha quedado la imagen de la universidad... ...y cómo la ve que ha devaluado un poco... ...yo estoy haciendo un máster y la gente siempre me dice... ...bueno, sí, si no tienes que estudiar, ¿no? Yo creo que las excepcionalidades no deben de afectar a la generalidad... ...hoy en día las universidades, los títulos de las universidades... ...tienen unos sistemas de control de calidad... ...que se percibe... ...ayer mismo recibimos nosotros dos informes externos de máster... ...donde, para que tengan una idea hasta qué punto se cuida la calidad... ...una de las cosas que nos... ...de las alegaciones que nos hacían es que... ...una clase se daba en un aula... ...que podía ser más grande... ...es que hasta ese punto de control... ...se siguen los sistemas de control... ...que requiere calidad de las titulaciones... ...yo creo que las universidades españolas en general... ...y en particular las públicas... ...tienen unos niveles de exigencia y de calidad... ...convidables, la prueba la tenemos... ...es que muchos de nuestros jóvenes universitarios... ...pues bueno, no tienen ningún tipo de problema... ...para enfrentarse al mercado en otros países... ...es decir, yo personalmente creo que tenemos... ...un buen sistema universitario en España... ...siempre mejorable, como todo en esta vida... ...y excepciones como las que ha podido ocurrir... ...en este caso, como las excepciones... ...no deben manchar en absoluto... ...el sistema universitario español.